Hola amor ¿Qué estás viendo? Stranger Things ¿Qué capítulo? La nueva temporada ¿Por qué? Pues es la nueva temporada Te había dicho que iba a salir Sí, pero dijimos que lo íbamos a ver juntos Pero amor, pues no llegabas No, pues nunca podemos ver nada juntos Siempre te adelantas Se está terminando apenas el primer capítulo No me importa, ¿por qué lo viste? ¿Le regreso? Síguenos para más videos